El V Festival Interuniversitario de Danza Árabe del Poli estuvo lleno de belleza, glamour, talento y sensualidad. La Fuerza del Mar Rojo fue el nombre que se le dio en esta oportunidad al evento, el cual rindió tributo al agua. El grupo Alfa-Lac, dirigido por la profesora Diana Marcela Ruiz, estuvo a cargo de representar nuestra institución. Más de 10 universidades asistieron a esta gala, en la cual se expusieron algunas de las vertientes del peli dance. Uno de los mejores momentos de la velada fue el solo que hizo la profesora Diana Marcela Ruiz, en el cual demostró su habilidad con los sables. La Fuerza del Mar Rojo